hola amigos bienvenidos a cocinar conmigo vamos a hacer unos deliciosos pambasos quédense siempre comienzo hidratando los chiles como primer paso para que durante el proceso estos se vayan suavizando ya que es súper importante que su piel esté suave para que el molido quede uniforme amigos deshebramos la carne ya la tenía previamente cocida con agua y sal amigos pues vamos a guisar la carne pueden ustedes hacerlo sin una carne sin guisar pero a mí me gusta guisarlas aunque yo muelo todo porque mis hijas a mis hijas no les gusta que pedazos de jitomate o cebolla les salgan entonces pero para mí pues es básico para el sabor entonces lo que hacemos es que yo muelo un poquito para guisar la carne vamos tomate pedazo de cebolla ajo un poquito de no y siempre utilizo un poquito de azúcar para contrarrestar la acidez del tomate con esto y un poquito de agua se muele y lo vamos a guisar y lo vamos a guisar y después incorporar la carne vamos a calentar un poquito aceite también lo pueden hacer sin aceite también lo pueden hacer sin aceite ya que los pambazos pues son bastante grasositos yo piqué un poco de papas y zanahorias ya las tiré crudas les decía que puse un poco de papa y zanahoria están crudos vamos a utilizar un poquito de sal porque no se los agregó cocidos porque si se los pongo cocidos se desbaratan y como están en cuadritos muy pequeños con lo que molimos para guisar la carne se va a recocer ya la carne se agrega casi al final y así no se deshace la papa ni la zanahoria también lo pueden hacer sin nadar también lo pueden hacer sin nadar y ahí tapamos un ratito y ahí tapamos un ratito dejamos que se cozan las papas y las zanahorias no tanto para que no se deshagan y se sazonen mientras se está cociendo vamos a moler los chiles que hidratamos yo los hidrate con agua caliente hay gente que los cose yo prefiero nada más hidratarlos vamos a utilizar chiles vamos a moler los chiles les voy a dar un super tip esto es caldo de la carne ya le colocamos ajo y sal un poquito de orégano y el caldo de la carne le va a dar mucho sabor para que el chilito que cubra nuestros pambazos se estima rico y los chiles están lll la carne la carne la carne la carne la carne y la carne y el caldo de la carne la carne se déjira y los poindos panas tuamız Le vamos colocando la carne. Va a quedar delicioso. Incorporamos. Todo el sabor de nuestro pan vaso lo va a tener el relleno y el chilito. Entonces, echen meganitas. Para que el guiso que ustedes elaboren esté muy, muy rico. Si se fijan, casi se eliminó el caldo. Esa es la idea. Y nada más dejamos, como ya está cocida la carne, nada más tapamos poquititito para que se incorporen los sabores. Y ya, esto lo dejamos enfriar un poco. Aquí tenemos los bolillos. Son de un tamaño bastante considerable. Y están duros. Los compré desde ayer, justamente, para que estuvieran duritos. Es que si ustedes tienen bolillos de dos o tres días, también les pueden servir. Si los quieren del día, bueno, ya acaba aquí. Vamos a abrir y a sacarles un poco el exceso de mi gaja. Que yo no las tiro, ¿eh? A mis hijas les encanta. Se las guardo. Tengo las manos limpias. Se las guardo y ellas se las comen. Siempre me gustan los domingos. Bueno, debo confesarles que en mi casa, en los domingos, nunca se hacía nada. En mi casa de cuna, de nacimiento. Mi mamá el domingo no cocinaba. Y el domingo era sinónimo de que ese día no iba a haber comida en casa. Comíamos lo que fuera. Y, bueno, yo tuve un novio que me invitaba a comer los domingos en su casa. En vista de que, pues yo el domingo no hacíamos nada. Y ellos acostumbraban a que los domingos, pues, hacían comida rica. Así como que se les antojaba. Y era un día muy familiar. Luego, cuando conocí a mi esposo, en su casa eran igual. Entonces, me di cuenta que lo normal era que, pues, les gustaba reunirse los domingos y comer todos juntos. Bueno, en la casa de mi esposo lo hacían los sábados. Se lo quito para poner el relleno, porque le vamos a poner lechuga, crema, todo lo que se les pone. Y, pues, si les dejara la migaja, pues, quedaría muy así, ¿no? Muy, muy gorda. Entonces, para dar espacio. Y les decía, entonces, desde entonces me gusta aplicarlo en mi hogar y los sábados o los domingos nos gusta comer cosas así. En realidad, toda la semana nos gusta comer rico, pero, pues, hay menos tiempo en la semana. Entonces, la comida que conlleva más tiempo estarla realizando, pues, la dejamos para los fines de semana. Aquí están ya los bolillos. Virotes. No sé cómo les digan. Bueno, ya tenemos todo listo. Vamos a rellenar. El pan. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No tienen que estar tan rellenos, porque recuerden que van a llevar lechuga, queso y algunas otras cosas. Ay, amigos, se me está haciendo agua en la boca. Huele esto. Yo sé que hay muchas formas de hacerlos, pero a mí es como me gustan. A mí nos pueden... Los originales son de chorizo y papas, pero... Como yo aquí donde vivo no puedo conseguir chorizo que me guste, pues, prefiero hacerlos de carnita. También pueden hacerlos de pollo. También pueden hacerlos de pollo, de lo que quieran. Realmente son tortas enchiladas. Ahora sí, queso, chiles en vinagre, salsa verde, esta ya la tenía, la voy a utilizar. Crema, lechuga, perdón, la compré ya rebanada, porque... Pues, a veces vivo muy a la carrera y trato de facilitarme las cosas. A veces hago una salsa de jitomate. Si no hubiera tenido salsa verde, quizá hago salsa de jitomate. Este... Pero, bueno, en esta ocasión es lo que yo les pongo. Una vez que están listos, los relleno con esto y... Ya van a ver cómo lo saben. Amigos, nos ayudamos con una palita para... ...parnizar nuestros bolillitos. Ya tengo el aceite caliente. Aunque no me gusta que esté tan, tan, tan caliente porque salpica todo. Bueno, ya sabemos que con este tipo de comidas... ...ya sabemos que nuestra estufa se va a ensuciar. Protege un poquito con aluminio y ya. Lo demás, pues... ¿Sí quedaron? Vean ahora. Le decía que ya sabemos que con este tipo de comidas, pues... ...la estufa se va a ensuciar un poco. Yo protege un poquito con aluminio. Nada más. La estufa, pues, se limpia el final. Y trato de utilizar un sartén. Este es mi favorito. Que ya lo han visto en varias de mis recetas. Que no necesite tanto aceite y que no se pegue. Y lo dejamos un ratito. Luego lo volteamos. Y así, hasta que se vaya dorando. Ya lo sacamos. Le escurrimos el exceso de grasa. Y lo rellenamos. Si se fijan, este sartén está como más... En el fondo, la parte del centro, está un poquito más alta que las orillas. Y eso hace que la grasa, pues, que vaya a las orillas. Y nuestro pambazo se fría con lo mínimo de aceite. No los dejo tanto tiempo tapados porque se aguadan. Simplemente es para evitar un poquito el salpicón. Ahorita que los volteé, los vuelvo a tapar tantito y los destapé. Ya les di la vuelta. Miren cómo va quedando doradito. Se me estaba quemando un poquito. Pero es la idea. Que queden lo más doraditos posibles. Bueno, a nosotros así nos gusta. Aquí ya tengo... Lo que voy a preparar. Le quité con un poco de servilleta el exceso de grasa. Si usted está a dieta, no prepara esta comida porque lo rico es la grasa, la verdad. Solamente que hay que cuidar las porciones de todas formas. Ya lo vamos a preparar. Les muestro el proceso y cómo queda. Y tampoco hay que cuidar las duermain. Pues así queda nuestro pambazo. Anímense a hacerlos, suscríbanse y denle like si les gustó. Pambazos con poca grasa, pero delís.